Ante tanta relectura y corrección política, al final lo que estamos demostrando es esa egocentricidad de las personas de la actualidad que se creen que el mundo siempre fue tal como lo conocen ellos y que no se plantean de dónde venimos, cuál ha sido la evolución y ni siquiera se plantean, y esto es lo peor, hasta qué punto el avance de la sociedad puede incluso suponer una involución cuando se habla de estos temas. Si es así, entonces sí que estaríamos a día de hoy en lo que podríamos llamar la sociedad de la idiotez. Hoy, miércoles 16 de enero, día mundial de la croqueta, iba a hacer un vídeo sobre la psicología de la supervivencia centrado en la película La sociedad de la nieve, pero resulta que después de haber mirado todas las reseñas o la gran mayoría que hay más o menos en internet, he cambiado de idea, no me he podido resistir y he preferido hacer un vídeo sobre la psicología de la idiotez. Así que lo llamaré la sociedad de la idiotez. Y va acerca de cómo la filosofía woke, reinterpretando y reescribiendo la historia, impone su corrección políticamente correcta, incluso a hechos históricos, con el fin de tergiversarlo, trastornarlos y retorcerlos para que tú te creas quien sabe qué mentira. Te las voy a contar todas en este vídeo. Venga. Así es, habrás visto bien en el cine o bien en la plataforma Netflix que recientemente se ha estrenado la película La sociedad de la nieve, que proviene de un libro que se llama también La sociedad de la nieve, escrito sobre los testimonios de los supervivientes del famoso accidente del vuelo uruguayo de los Andes, donde un equipo de rugby de Uruguay que iba a jugar a Chile sufrió un accidente de avión y parte de ellos sobrevivieron un total de 72 días en los Andes al frío hasta ser rescatados. Solo un restringido grupo de personas pudo salvar la vida en ese episodio y la película cuenta básicamente de una manera muy 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 fiel, reproduciendo incluso en los fotogramas las instantáneas que pudieron hacerse a través de algunas cámaras fotográficas que sobrevivieron también al impacto y que representa un ejercicio muy fidedigno de cómo sucedieron todos los hechos que al final permitieron a un grupo muy pequeño de supervivientes salvar la vida. La película que es dirigida por José Antonio Bayona no es la primera película que se hace sobre este acontecimiento, pero sí que es la que pretende ser más fiel posible a cómo sucedieron todos los hechos. Y de hecho existe una película de los años 90 que se llama Viven, que reproduce más o menos los mismos acontecimientos, pero esta película, La sociedad de la nieve, se basa precisamente en el libro que a su vez se basó en los testimonios concretos de los mismos protagonistas. Cuando me propuse realizar un vídeo al respecto, pensé y analicé cómo la psicología del ser humano es tan compleja, pero a la vez incluso tan hermosa y cautivadora, que le permite a un ser humano adaptarse a circunstancias muy adversas. Y me planteaba un paralelismo acerca de cómo todo esto, toda esta característica, como esta cualidad de la mente humana, muchas veces se adapta a circunstancias como es el accidente de los Andes y permite a las personas adaptarse hasta finalmente conseguir salir de una situación realmente desfavorable, pero también como esa misma psicología, esos mismos mecanismos mentales reproducidos en otros entornos como pueden ser, como pueden haber sido los campos de concentración nazi de los que hablaba Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de un sentido, o incluso ante situaciones como es la instauración de regímenes políticos, ditatoriales y totalitarios, lleva a las personas a adaptarse a situaciones incluso indignas, hasta el punto incluso de convivir con ellas y no hacer nada para que éstas cambien. En el caso del accidente de los Andes, esa característica de adaptación del ser humano le permitió a las personas vivir el suficiente número de días como para que entrase la primavera, en los Andes ya verás la primavera, ¿no? que entrase la primavera y poco a poco se alargase en los días como para plantearse, incluso con las mejores condiciones climáticas, salir de ese lugar e ir a buscar ayuda. Pero en otras circunstancias, ese mismo mecanismo de adaptación, como son los regímenes totalitarios a nivel políticos, como puede haber sido incluso para los judíos en los campos de concentración nazi, puede llegar a condenar a la misma persona a una situación que, claramente, si los hechos externos no cambian al final, será muy difícil salir de ello. Y pretendía hablar al respecto de cómo poco a poco en España nos estamos adaptando a una situación política muy anómala, normalizándola día tras día, desde el inicio de la pandemia, cuando fuimos recluidos de manera ilegal en nuestras casas, y asumimos toda una serie de disposiciones que limitaban nuestra libertad, hasta el día de hoy, en el que poco a poco algunos políticos con ciertas decisiones nos están acostumbrando, como con pequeñas dosis de veneno, que no nos matan, pero que hacen que nuestro cuerpo poco a poco se adapte a una circunstancia de progresiva falta de libertad, progresivo de grado democrático, hasta que en un futuro, debido precisamente a esa capacidad de adaptación, quién sabe qué otras cosas vamos a poder ser capaces de tragar, normalizándolas y sin incluso rechistar. Los supervivientes del avión uruguayo, nada más estrellarse el avión, siquiera se plantearon salir de ese lugar, o de alguna manera lo intentaron, pero se vieron totalmente sobrepasados por los acontecimientos y por las condiciones climáticas. Prefirieron adaptarse día tras día a esa circunstancia tan sumamente degradante, tan degradante como para incluso plantearles a algunos, para sobrevivir, el hecho de tener que comer restos de los compañeros que habían fallecido en el lugar. La capacidad de adaptación junto con el miedo a lo que pueda pasar si salgo de una situación puede llevar a las personas a adaptarse a lo que va llegando, hasta el punto incluso de hacer todo lo posible para sobrevivir sin producir ningún cambio, hasta el punto de intentar sobrevivir recurriendo incluso al canibalismo, antes que arriesgarse a salir de esa situación y enfrentarse a escenarios imprevisibles y posiblemente adversos. El ser humano ante una situación de incertidumbre prefiere siempre lo conocido al riesgo que puede suponer exponerse a lo desconocido. Y así como prefirieron durante prácticamente 50 o 60 días mantenerse dentro de los restos del fuselaje del avión en lugar de intentar salir de esa situación cuanto antes. Fueron capaces en ese sentido de convertir en familiar el lugar donde estaban antes que enfrentarse a circunstancias mucho más cambiantes y desconocidas. Y esto es lo que nos pasa normalmente ante situaciones adversas. Tratamos de anclarnos a lo conocido, a lo familiar, porque nos da confianza, porque fortalece de alguna manera nuestra autoestima debilitada por los acontecimientos y por la gran carga de imprevisto a lo que ya tenemos que hacer frente. Y ante la elección entre voy a mantenerme aquí esperando una ayuda, incluso si esto supone la posibilidad de tener que comer los restos para alimentarme los restos de las personas que han fallecido bien conservados allí en el hielo, o la opción de voy a arriesgar mi vida saliendo de manera desamparada a afrontar todo lo que pueda ocurrir allá afuera en la montaña, elijo lo primero, elijo lo mínimamente conocido antes que lo más incierto y desconocido. Que donde acabe de que encontrarse ante esta disyuntiva no debe de ser fácil y esto representa de alguna manera la psicología de la supervivencia del ser humano. Que ante situaciones tan degradantes o tan adversas, al final el ser humano va a sacar su parte más primitiva o bien protegiéndose o bien atacando. Pero resulta que para los defensores de la filosofía woke, toda esta psicología de la supervivencia nunca ha existido, porque los defensores de la filosofía woke precisamente son woke porque viven en un mundo acolchado de confort y relajación, porque su egocentrismo totalitario les impide descentrarse y analizar otras situaciones históricas en las que las situaciones adversas y la dificultad para la supervivencia obligaba al ser humano a tener otro tipo de actitud, una actitud más primaria, una actitud más centrada en la supervivencia antes que en los sentimientos y en la especulación. Es por esta razón que todos tenemos un mecanismo de supervivencia en nuestro cerebro, bien especificado por el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que ante situaciones de estrés o que de alguna manera suponen un riesgo para la supervivencia, el cerebro desconecta de la parte más creativa para centrarse en la acción, en una acción rápida a través de mecanismos de comportamiento que son más automáticos y evitan tanto la especulación. Y es por eso que ante situaciones en las que el ser humano se encuentra en riesgo de supervivencia, las capacidades cognitivas de creatividad, las artísticas y las sentimentales pasan en segundo lugar respecto a los comportamientos, los programas de comportamiento más primarios, de ataque, huida, protección. Y es por eso que cuando estamos presas del estrés, solemos tener muchas dificultades para relaciones incluso sexuales, porque el cuerpo, el cerebro entiende que la supervivencia de uno mismo pasa por delante de lo que es la necesidad de reproducir o de buscar el placer. Comer y alimentarse es más importante que analizar uno sus propios sentimientos o plantearse algún tipo de cuestión sobre su propia orientación sexual. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estuve yendo a analizar las reseñas en general sobre las que basarme para hacer este vídeo, me encontré en sólitas críticas a la película La sociedad de la nieve. Y te voy a enseñar algunas. Esta es la primera, encontrada en Infobae. Insólita crítica a la sociedad de la nieve por la ausencia de personajes gay y el escaso protagonismo femenino. La perspectiva de género, el nuevo antirracismo, llevan al anacronismo y al sesgo. A la ultra-corrección política ya no le basta con el presente. Ahora pretende proyectarse al pasado, aún a riesgo de deformarlo. Y bueno, este es el artículo, si acaso te dejo el enlace. Se identifica la frecuencia con la que el woquismo, esa exacerbación de la corrección política, cae en el ridículo. No conforme con ver la discriminación en todo, ahora vuelcan sus ansias justicieras al pasado a una costa de deformarlo. Ya hablamos sobre la inverosímil Napoleón, dominado por Josefina, que produjo la mirada feminista de Ridley Scott. Ni los peores enemigos del emperador de los franceses lo describieron así. Y en la misma película, la aparición anacrónica de un guardia marina negro en un barco inglés. Cosa que era imposible para la época. Varios años antes de la abolición de la esclavitud. Quizás por el afán de cumplir con el cupo racial que quiere imponer Hollywood a sus películas. La sociedad de la nieve es una nueva versión cinematográfica de la tragedia de los Andes. Los jóvenes rugbyers uruguayos que sobrevivieron. Un sitio español se hizo eco de unos raros cuestionamientos al film. Otra de las críticas a la película ha sido la casi ausencia de personajes femeninos y el nulo papel de los que hay. Y la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. No queda claro a quién culpan por la presunta misoginia racismo. Idem de esta película. Si al autor del libro de que el guión es una adaptación. El director o a la misma realidad. Fue, en fin, una crítica que confirma que la perspectiva de género lleva al reduccionismo. Como si solo activasen las neuronas detectoras de invisibilizaciones. Dice, el autor de la reseña citada... Que no sabemos quién es. No pone, no hace referencia a nadie. Eso me llama mucha atención. El autor de la reseña citada, del sitio Jane Size Pop, se explica, o mejor dicho, se ataja. No es que haya que hacer una relectura forzando cosas para representar y que quede woke. Dice, aunque eso es exactamente lo que estás sugiriendo. Pero agrega, es cuanto menos curioso que, entre tantísimos tíos, ni uno, aunque sea por pura estadística, sintiese algo más por otro de su equipo. Esto, ¿pero qué se cree? Que antes la gente iba... El problema es que se pretende hacer del presente el ombligo del mundo, ¿no? Y pensar que el mundo siempre fue de homosexuales y heterosexuales, de binarios y no binarios. Cuando todo esto responde a una evolución, o quién sabe si una involución del ser humano, todo esto todavía está por decretar y definir. Y me callo porque si no me denuncian por delito de odio, ¿no? Dice, el tío de la reseña sabe algo que en 50 años nadie reveló. Que había un cupo gay en el avión. Tenía que haberlo, sostiene. No se sabe en base a qué conocimiento, aunque aparentemente es estadístico el asunto. ¿Qué cupo correspondería a 16 muchachos? El artículo nos lo dice. Los supervivientes del vuelo Chartres que cayó en la cordillera de los Andes han hablado hasta el cansancio. Algunos han hecho de eso casi una profesión. Lo han transformado en un mensaje, enseñanza, lección de vida. Es que es increíble que ante una tragedia como esta, el respeto que requieren las víctimas. Las víctimas que fallecieron y las víctimas que sobrevivieron. La gente se esté cuestionando sobre la orientación sexual de esa gente. Cuando en una situación de ese tipo, lo menos que se te ocurre es plantearte tu orientación sexual. Cuando tu cerebro entra en supervivencia. Eso pasa con los animales. Hay animales que en los periodos que no hay comida por la estacionalidad, etcétera, sus recursos están orientados exclusivamente a comer y a dormir y no a reproducirse. Se reproducen y se plantean la condición sexual en el momento en el que gozan de unas condiciones ideales. Cosas que estos hombres no tenían. Hombres y alguna mujer, porque sí que la hubo en la película. Dice, en cuanto a las mujeres, es fácil. En la Wikipedia está la lista de los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y que fue cada uno de ellos. Y que fue de cada uno de ellos. Los inspectores, las inspectoras de género, pueden comprobar allí que de las 45 personas que viajaban en el charter, solo 5 eran mujeres. En los años 70 las mujeres no jugaban al rugby. Tranquilas, el feminismo actual se está encargando de poner fin a esta horrible discriminación. Dice, volvamos a pasajeras del avión uruguayo. Dos de ellas murieron en el accidente. Una era la madre, el Fernando Parrado. Y una tercera durante la primera noche. Solo dos quedaron en el primer grupo de supervivientes. Una, gravemente herida. Murió al noveno día. Y la película lo refleja casi sin recuperar el conocimiento. Era la hermana de Parrado. La quinta mujer, esposa del empresario que se sumó al charter, murió junto a otros siete pasajeros en una luz que cubrió los restos de la cabina del avión 17 días después del accidente. Y también la película lo refleja. No sé qué es lo que pretenden, de verdad. Y dice, esta es una de las características del cine actual. En todos los rodajes debe haber una cuota gay, feminista, étnica, aunque no tenga nada que ver con el tema tratado o la época representada. Más grave aún es que los personajes negros, gays o femeninos, cuando se trata de películas de época, actúan y hablan en un modo que no es acorde al tiempo o que se pretende recrear. Y de hecho aquí habla después de Blanca Nieve, como se quiere reescribir la historia de Blanca Nieve, ya de acuerdo con una visión más acorde a los tiempos actuales. Dice, Samuel Fitoussin, autor de Walk Fiction, libre editado en septiembre de 2023, afirma que las limitaciones que impone el walkismo a la creación no son compatibles con la producción de buenas películas. Y es por eso que Hollywood está muerto. El walkismo ha empoderado profundamente el universo Disney, afirma. En sus nuevas versiones, dice las heroínas de Disney como Blanca Nieve, Wendy de Peter Pan o Mulan, en vez de despertar fantasía en los niños, les bajan la línea con un discurso de resentimiento. Mientras que Mulan en el 1998 se disfrazaba de varón para entrar en el ejército a defender a su país, y como era más pequeña y más débil que los demás recluta, le costaba ganarse el reconocimiento de sus superiores, pero lo lograba compensando sus desventajas físicas con astucia e inteligencia, la Mulan de 2020 es de entrada la mejor guerrera de China y no necesita ganarse un respeto que se le debe. Habla también de la sirenita, una sirenita racializada, etcétera, etcétera. Te dejo el enlace para que lo puedas leer, si no el vídeo se me hace muy largo, pero bueno, esto está también aquí en Pan & Post, la verdad que la cosa está volviendo viral. La moda walk llegó al nuevo nivel de ridículo con esta crítica a la sociedad de la nieve. Un aspecto ha vivado la polémica sobre la obra que dirigió Juan Antonio Bayona, de tal manera que, a pesar de que no opaca lo bien lograda que está la producción, incomoda por querer eclipsar con argumentos huecos algo que se detalló de manera muy meticulosa. Esto se debe a una crítica que surgió sobre la falta de inclusión de personajes femeninos o también homosexuales. Bueno, básicamente el artículo repite lo mismo de Infobae y esto ha pasado también a El País. Critican la sociedad de la nieve porque no hay personajes gays y poca trascendencia de mujer en la historia. Un sitio especializado cuestionó que entre tantos tíos no hubiera ninguno con inclinaciones homosexuales. El crítico también puso en tela de juicio el bajo protagonismo de personajes femeninos. La cuestión es que se habla de un sitio, se habla de gente que habla, pero ¿de dónde surge esto? A ver si esto del UOC es como esperando a Godó, ¿no? En fin. O bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Esperando que alguien esté ahí detrás, que va a venir y que mueve los hilos, pero detrás de todo no hay nada, ¿no? Ah, mira, esto surge de el especialista español Pablo Tocino, escribió una crítica en el sitio de cine JNSP y yendo a lo que ha escrito este hombre Tocino en JNSP, vamos a leer, dice... Otra de las críticas ha ido por la casi ausencia del personaje femenino, el nulo papel de los que hay, y por la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. No es que haya que hacer una relectura forzando cosas para representar y que quede UOC. No es esto Netflix. Espera, sí que es Netflix. Pero en parte entiendo el punto. Es cuanto menos curioso que, entre tantísimos tíos, ni uno, aunque sea por pura estadística, sintiese algo más por otro de su equipo. Y ya aún sin hablar de sexualidad, sino de afecto y fraternidad, siendo una película que explora tan claramente la amistad masculina en condiciones extremas. Parece que para algunas cosas no se ha ambientado en los años 70, sino que se ha rodado en los 70. En cualquier caso, La Sociedad de la Nieve será otro éxito de Bayona, y no solo en taquilla. Es la película elegida para representar los Oscars y, de momento, va por muy buen camino, estando nominada a Los Globos de Oro y a las críticas de Joyce Edwards. Bueno, tampoco veo yo el comentario de este hombre. A lo mejor casi le veo más bien ironía y no sé hasta qué punto desde Infobae y los otros medios se ha tratado de aferrarse a esa ironía con el fin de luego crear una autenticia simplemente a modo de clickbait. Pero bueno, esto no quita el título de este vídeo, La Sociedad de la Idiotez. Sí, porque ante tanta relectura y corrección política, al final lo que estamos demostrando es esa egocentricidad de las personas de la actualidad que se creen que el mundo siempre fue tal como lo conocen ellos. Y que no se plantean de dónde venimos, cuál ha sido la evolución y ni siquiera se plantean, y esto es lo peor, hasta qué punto el avance de la sociedad puede incluso suponer una involución cuando se habla de estos temas. Si es así, entonces sí que estaríamos a día de hoy en lo que podríamos llamar la sociedad de la idiotez. Bueno, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, hazlo y activa la campanita porque así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.